¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo que como habréis visto por el título es de cómo hacer musicalis. Aunque en verdad es como hago yo los musicalis porque como siempre digo todas las cosas que yo intento enseñaros siempre es como lo que yo he medio que aprendido y lo quiero compartir con ustedes. No soy profesional, hay gente que seguramente lo hace muchísimo mejor que yo, pero como vuestros deseos son órdenes para mí aquí os traigo el vídeo que tanto me habéis pedido. Antes de empezar, mientras estoy gritando ahora voy a ver si es verdad o no, pero no sé si escucharéis un ruido de fondo pero es el ventilador. Es que hoy hace mucho calor. Y ya sin más dilación, vamos a empezar. Antes de empezar a enseñaros los movimientos y todo eso, quiero explicaros más o menos cómo va la aplicación pero bien resumidamente porque es súper sencilla. Una de las cosas que a mí más me encantó de la aplicación que es súper fácil aprender a utilizarla. Así que vamos allá. La aplicación como ya he dicho se llama Musical.ly, aunque en verdad se dice Musical.ly, pero de verdad paso de estar diciendo en todo el vídeo Musical.ly, así que voy a decir Musical.ly de toda la live. ¿Vale? Bueno, empezamos por estas opciones que tenemos aquí abajo, que sería la casita donde tenemos a las personas que seguimos, luego aquí tenemos a los destacados que serían los que más me gustas tienen y aquí si tienes puesto la ubicación te saldría la gente que de tu ciudad o más cercana a tu ciudad que hacen Musical.ly. Luego aquí abajo tendríamos la lupa que serviría para buscar a gente, igual cuando vosotras me buscasteis a mí y si no lo habéis hecho pues os recomiendo cuando me buscáis en Musical.ly, aquí arriba lo ponéis. O para lo que está popular ahora, los que más me gustas han tenido en estos últimos días y aquí los hashtags más utilizados. Luego aquí en este rayo tenemos las notificaciones y ahora para empezar a hacer un Musical.ly deberíamos ir a este más que hay aquí. Tendríamos estas tres opciones para hacer un Musical.ly de toda la vida, le daremos al primero y aquí nos tendría que aparecer la biblioteca de Musical.ly, todas las canciones que tiene ya, aunque no las tengas descargadas, pero aquí no me llega el internet así que... Y luego aquí en esta pestañita tenemos nuestras canciones, las canciones que tú tienes descargadas. Elegiríamos una canción y empezaremos con el primer paso de Musical.ly. Para empezar a enseñaros más o menos voy a utilizar una canción que ha estado súper de moda hasta hace poquísimo tiempo, que es la de No Money, que es así. Os recomiendo que si no sabéis lo que significa la letra, tanto de esta canción como la canción que vayáis a hacer de Musical.ly, que busques lo que significa, porque la verdad a mí me da, no sé si reír o llorar, cuando la gente hace los Musical.ly y hacen gestos que no tienen nada que ver con la letra. Por ejemplo, dice listen, o sea, escuchar, y hace como así, en plan esto es ver, esto es escuchar, esto también puedo hacer para escuchar, pero esto no. Así que si buscáis la letra, de hecho será muchísimo más fácil hacer los movimientos porque sabrás lo que estás diciendo, porque más que nada esto es mímica. Estás haciendo playback. Y me voy a cambiar de funda porque para hacer los Musical.ly siempre intento utilizar una funda como gordita. Porque así me es muchísimo más fácil coger el móvil mientras estoy haciendo los Musical.ly, porque como que la funda como gordita, por ejemplo, esta tiene aquí los pies de speech, entonces puedo poner el dedo aquí abajo y es muchísimo más fácil hacer los movimientos y siento que está más seguro el móvil, acaso se me cae, no sé. Voy a enseñar los movimientos que más realizan todos los que utilizan Musical.ly, los más obvios, ¿no? Pero los que siempre están en todos los Musical.ly. Cuando por ejemplo dice up, para arriba, el móvil tiene que ir como a la inversa. Si tú vas a ir para arriba, el móvil tiene que ir para abajo, para dar un efecto como que esta es la persona. Y si tú vas a subir, la persona se queda como abajo. Para que lo pilléis más o menos. O entonces si es al revés, que dice bad, que es malo, en plan, y vas a hacer así como para abajo, el móvil tiene que subir. Si vas para allí, el móvil se va para el otro lado. Y si vas para allí, el móvil se va para otro lado. Mira, por ejemplo. Una cosa que no os expliqué todavía, que es, cuando vayas a realizar el Musical.ly, aquí te vienen varias opciones. Tenemos épico, lento, normal, rápido y lapso. Rápido es el que todo el mundo utiliza, que es que la música va lento, pero los movimientos salen rápido. Luego el lento, la canción es súper rápida, pero la imagen sale lento. Pero es como medio imposible. Así que el que todo el mundo usa es el rápido. Ahora os voy a enseñar unos movimientos que a mí me encantan. Que, por ejemplo, el que subí a Instagram, el último musical que subí a Instagram, que ha sido este de aquí. Luego me estuvisteis preguntando muchísimo que cómo hice ese. Pues muy, pero que muy fácil. Primero empecé, de la derecha para la izquierda. No paré, solté el dedo. Otra vez empecé a hacer desde la derecha y hacer el movimiento que haría normalmente. En plan, no broken hearts. Pero con el móvil vinieron todavía. Y otra vez, no sé si hice esto dos veces, pero bueno, no pasa nada. El efecto queda chulísimo. Lo habéis comprobado. Lo habéis comprobado. Es... ¡Uh! Espero haberos ayudado un montón Espero que os haya gustado un montón este vídeo, un miércoles, como os había prometido en el vídeo pasado y en el anterior Y pues eso, si te ha gustado el vídeo dale like, si eres nuevo por aquí no dudes en suscribirte Te dejo mi musical y junto con todas mis redes sociales en la cajita de información y nos vemos en el próximo vídeo que será el próximo sábado Adiós bombonets ¡Gracias!